hola hola a todos bienvenidos espero se encuentren muy bien yo estoy aquí de nuevo con otro diseño y pues les estaré mostrando los acrílicos que voy a estar usando este es el beige bebé de Tom's un acrílico en blanco guapa voy a estar haciendo baby boomer también un mix rose gold yo no supero ese mix así que sigo usándolo también voy a estar usando unas maripositas en verde neo y para mi aplicación voy a usar mi pincel de ibd el número 8 y pues como siempre ya ustedes saben yo empiezo utilizando aplicando mejor dicho el mix porque debo de aprovechar lo limpio que está el monómero y pues lo prefiero así para que el mix cuando se ponga el dotcode quede lo más transparente posible se vea mucho más bonito por eso es que yo siempre en la mayoría de mis aplicaciones lo primero que hago es aplicar el mix y pues verán que estoy aplicando este mix en la uña nubar y en la uña del dedo medio en esas dos va a ir el mix y las otras uñas van a ir con baby boomer pues ya me gustó hacer esta técnica del baby boomer porque se ve muy bonito muy elegante y pues también espero que todos ustedes estén bien que hayan pasado un bonito fin de semana yo he estado aquí con un poco de calor pero pues el clima muy bonito como siempre y así voy aplicando así es como queda ya el mix y pues lo mismo haré de la misma mujer como aplique en la primera uña aplico el mix en el dedo medio en la uña del dedo medio y pues yo me tomo mi tiempo soy muy lenta y mis perlitas siempre son pequeñas porque puedo tener mejor control al momento de aplicar lo que haré ahora será encapsularlos inmediatamente yo termino de aplicar el mix encapsulo porque el número aún está limpio y quiero lo más cómo decirlo no voy a decir perfecto ni nada porque mis aplicaciones no son así pero lo quiero lo más limpio posible que la transparencia del acrílico de la capa de acrílico con la que se sella el mix se vea bonito y pues eso es lo que haré en las dos uñas y luego empezaré a hacer en las otras tres la técnica de vídeo cuando yo aplico cuando yo hago esta técnica del baby boomer me gusta usar este acrílico que yo misma hice es un blanco opal y pues me parece que la técnica queda muy bonita muy elegante y pues es más fácil de manejar también el blanco opal porque el acrílico cristal siempre es más dócil que el acrílico blanco puro el blanco puro tú lo dejas ahí intentas manejarlo es muy fuerte y también sé donde dejaste la perla a mí me ha pasado que donde dejaste la perla y si es mucho calor también y donde dejaste la perla de nuevo y se quedó ahí y si no la sabes manejar si no eres un poquito rápida pues se queda así la pelota y pues eso es lo que trato de evitar por eso es que me gusta usar este acrílico blanco opal y pues yo he visto a muchas chicas a muchas masters que lo usan que usan para hacer el baby boomer ellas recomiendan que se use el blanco porque es mucho más manejable y pues lo que como pueden seguir viendo lo primero que hago es aplicar el blanco a partir de él de todo lo que es el borde libre todo lo que a partir de él de la mitad de la uña donde empieza el crecimiento supuestamente de la uña hasta punta eso es lo que yo hago cuando está un poco se quito ya recién es cuando pasó a aplicar el rosa o en este caso que es el baby boom perdón que es el beige bebé de la marca tons que me gusta mucho y pues así iré yo terminando estas uñas son muy simples pero a la vez muy bonitas y pues como yo soy lenta el vídeo se hace un poquito largo y pues vuelvo cuando termine de aplicar este beige en todas las uñas para seguir con el proceso y 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 una vez terminado de aplicar el acrílico beige ya ha terminado el baby boomer lo que hago es encapsularlo porque al momento de limar no quiero llevarme ya lo que ya quedó bueno si no voy a si no encapsuló el baby boomer lo que voy a hacer es deformar esa esa como decirle ese difuminado entre los dos colores y pues se va a notar el límite entre una y otra y así es que lo que es lo que trato de evitar al encapsularlo pues bueno ahora sí ahora que ya hasta este paso yo omití la parte del limado porque no quiero que el video se haga más largo ya saben ustedes como limo a veces bueno la mayoría de las veces yo solo limo a mano y pues como me estoy haciendo la mano no dominante estoy aplicando el acrílico con mi mano izquierda pues es bien difícil y el limado me toma un poco más de tiempo y así es que para no hacer el video largo lo omití y lo que ahora solo hago es limpiar después del del limado y aplicar los tatuos que corresponden donde quiero que vayan que es en las uñas en las dos uñas con los mix y luego solo aplicaré el toco y volvemos con el resultado si escuchan algunos ronquiditos por ahí son los perritos que dos de los tres están durmiendo bueno los tres están durmiendo pero todos están roncando pues bueno ya son parte del video ellos y pues entonces termino de aplicar el top coat y ya meto la lámpara a curar por 30 segundos depende si su lámpara es de 48 watts en 30 segundos seca muy bien pero yo lo que acostumbro es pongo el top coat en una uña y curo a la vez porque no quiero que el top coat se corra a los lados porque el mío es bastante líquido como es para prácticas y todo es bastante líquido y pues bueno este es el resultado final me encantan estas uñitas súper simples y rápidas y las mariputas se ven bonitas se pierden un poquito porque algunos los destellos del glitter tiene verde también pues bueno me despido aquí Dios me los bendiga mucho si te gusta este video dale like y comparte y nos vemos hasta otra oportunidad bye bye